Hola, mi nombre es Hélder Iván Pérez Mendoza. Voy a interpretar el concierto en mi bemol para trompeta y orquesta. En esta ocasión va a ser una reducción para trompeta y piano del compositor Johan Neupolkuhmen. Nacido el 14 de noviembre de 1778, murió el 17 de octubre de 1837. El concierto consta de tres movimientos. Primer movimiento, un alegre con espíritu. Segundo movimiento, un andante. Y tercer movimiento, un rondó. Gracias. 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 A continuación. Tocare un andante y alegro del compositor francés Guy Ruppertz, nacido el 15 de junio de 1864 y murió el 22 de noviembre de 1955. La pieza se compone de dos movimientos que son un andante y un alegro. Gracias. 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 Como última pieza, tocaré del libro del trompetista Rafael Méndez, la romanza número 2. Rafael Méndez nació el 26 de marzo de 1906 y murió el 15 de septiembre de 1981. Gracias. 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 Gracias.